¿Qué tal chavos? Pues bueno, les grabo este video con la intención, bueno, el día de hoy vería esta parte como para que quedara un poquito más claro la parte de lo que es el WEN y lo que viene siendo un Ventana Linear o un Linear Layout en mi caso en específico yo estoy poniendo los que son los modelos por ejemplo, de acuerdo a nuestro problema que tenemos aquí, es dos modelos A y B las tallas 30, 32 y 36 y bueno, por aquí nos dice obviamente las telas que utiliza y demás, que el A se le carga el 80% del costo de la tela por la mano de obra y el modelo B se le carga el 95% de la tela por el mismo concepto tallas 32 y 36 se les carga el 4% generado por mano de obra y tela sin importar el modelo entonces luego dice, bueno, solo se hace un modelo y una talla o sea, solo introduzco un modelo y una talla en este caso si pongo A y talla 32 ya tengo que sacar los cálculos y a final de cuentas se le suma un 30% que es la ganancia de la tienda el problema como tal, pues evidentemente dice cuánto ganará por N pantalones que produzca ¿sale? de algún corte y una... este... entonces aquí me falta N pantalones es decir, el número de pantalones y una talla y un modelo entonces voy a agregar aquí mi... yo solamente tenía el modelo y la talla que son estos dos, este y este entonces voy a agregar otro voy a hacer un copy page de este técnicamente así como que... no más bien de este ¿sí? ok, voy a hacer un control C, control V ahí está listo, ya ven ah, bien rápido y bueno, el EDT se va a llamar número de pantalones o N pantalones voy a poner N pantalones listo, ese es el ID aquí está N pantalones y es de tipo numérico ¿sale? entonces, en un segundo el hind tiene números eso está bien ok, solamente eso yo estoy poniendo tres cajas uno para el modelo otro para la talla y otro para los pantalones un botón que es el que voy a utilizar para calcular y las ganancias y el costo total de producción que es lo que me pide acá dice que ¿cuánto ganará? este digamos en este caso por N pantalones tengo que meter no sé, 10 pantalones del tipo A de las tallas tanto ¿cuánto es? ok necesitamos calcular el precio el precio final y la ganancia sale entonces aquí costo total acá o costo del pantalón y la ganancia como tal aquí voy a dar por hecho una cosa el costo de la tela a lo mejor pudieran este interpretar que ocupamos meter el costo de la tela pero bueno lo voy a poner ahí como una constante como una variable del costo de la tela es no sé a que te gusta 100 pesos el metro de tela por ejemplo y ya si aquí lo voy a meter como constante no se lo voy a pedir al usuario entonces este tengo tres cajas entonces y ahí está mi costo de ganancia voy a ir a la programación este no quiero hacerlo largo entonces por aquí lo tenemos sale ok entonces por acá por ejemplo este una cuestión común es declarar por ejemplo un en este caso el costo de la tela que es una constante costo tela ay perdón costo tela voy a ponerle aquí del tipo vamos a ponerle doble del tipo doble va a ser igual a este vamos a ponerle a cuánto a 96 pesos no obviamente ustedes este bueno aquí como estoy definiendo tipo doble pues me pide que le ponga pues un tipo doble ahí está 96.5 vamos a ponerle así esa es una constante que voy a utilizar este obviamente acá abajo y todo lo demás lo voy a meter aquí entonces voy a trabajar con el botón el botón se llama voy a regresarme btn calcular ese es el nombre entonces con ese voy a trabajar aquí btn y tengo calcular btn calcular voy a ponerle set on click listener set on click listener llavecitas enter y aquí pongo el método que el método se va a llamar calcular así tal cual calcular paréntesis y listo entonces ahora voy a ponerme aquí voy a el foquito y le doy create function calcular ¿sale? y ya me la crea aquí abajo listo listo para programar entonces primera parte voy a obtener este los valores que necesito allá que es el modelo y la talla entonces primer valor va a ser el modelo ¿sale? que va a ser igual a un edt de modelos en este caso punto texto punto toString ¿sale? para saber que modelo es a, b cualquiera de los dos luego el segundo es el la talla ¿sale? que va a ser igual a un edt edt talla ahí está punto texto punto toString punto to int bueno no toInt si toInt porque nada más eso 32 o 34 o 36 entonces si es un entero bueno vamos a ver si no me pone y creo que si va a generar problemas porque tengo acá dobles y tengo bueno la voy a convertir a doble para que todos sean doble que sea tu doble todos dobles en este caso excepto el modelo que ese si es un modelo pues de string o sea a o b no hay más y que más obtengo de allá otro que es el número de pantalones voy a poner aquí n pantalones va a ser un edt n pantalones punto text punto toString punto tu doble tu tu doble ahí está tu doble todos dobles ¿sale? listo entonces a partir de aquí les pedí que utilizaran el when el when es como una contracción es un es un método es una estructura de control de Kotlin que nos ayuda a comprimir digamos los if así básicamente para no ir poniendo if else if else if else if else o if else otra vez entonces esto nos ayuda bastante con el la estructura when la estructura when pues le decimos ¿cuál es el valor que vamos a comparar? en este caso yo lo voy a hacer con el modelo ahí está es el valor que voy a ir comparando después abro llaves y aquí voy poniendo los valores ¿cómo voy poniendo los valores? bueno aquí en este caso como el modelo es un string pues obviamente este voy a utilizar o comparar el modelo con valores string este ¿cómo hacemos esa parte? bueno en este de aquí del when ¿sale? pues nosotros podemos este colocar ahí directamente como los valores ¿no? así como decirle por ejemplo entre comillas voy a poner comillas dobles y es a entonces utilizamos un lambda y abro llaves ¿no? entonces es como si pusiera esto técnicamente un if preguntándole si el modelo o el valor de modelo es igual igual a a entonces haces esto ¿sale? aquí pues sería escribir las sentencias ¿no? ahora luego puedo seguir escribiendo aquí por ejemplo si es b entonces utilizo un lambda ese código que es el guión y el mayor que es un código lambda se conoce así ¿sale? que nos indica que pues harás lo siguiente ¿no? o lo que sigue lo haces ¿no? si el modelo es igual igual a a si el modelo es igual igual a b pues haces lo siguiente ¿no? entonces en ese sentido pues bueno ya tengo el primer guión ahora ¿qué dice que vamos a hacer con esto? bueno ¿qué es lo que dice? dice para el modelo a y b tallas tiene dos modelos a y b tallas 30, 32, 36 y luego para el modelo a se utiliza 1.5 metros de tela y para el b se utiliza este 1.8 ¿sale? entonces aquí pues vamos a hacer el primer cálculo es decir ¿cuánto cuesta la tela? ¿sale? y si es a pues obviamente 1.5 si es b pues 1.8 en este caso entonces este te van a preguntar si se libera ok ahí disculpen es que me dio calor y me están andando por allá pero bueno este entonces estábamos en que pues ya tenemos el modelo a y tenemos ahí el primer ¿cómo se puede decir? el primer la primera cuestión aquí es decir que tenemos que ver que el a utiliza 1.5 y el b utiliza 1.8 metros entonces vamos a hacer aquí pues una una variable auxiliares aquí ahora sí una par ¿sale? que vamos a ponerle subtotal ¿sale? subtotal ¿sale? del tipo bueno vamos a inicializarla en cero así en cero tal cual ¿sale? entonces este y aquí vamos a ir calculando cuando es a entonces nuestro subtotal subtotal va a ser igual a el costo de la tela el costo está definido arriba como una variable entonces el costo de la tela y aquí me marco un error ¿sale? que es de los tipos ¿sale? entonces aquí voy a definirla como un tipo doble ¿sale? y aquí voy a ponerle 0.0 para que esto se define como doble si me permita este hacer cálculos puros en doble ¿sale? entonces costo tela multiplicado por 1.5 ¿sale? cuando es a es lo que dice aquí mi problema ¿no? cuando es a 1.5 entonces ahí está mi subtotal que va a ser 1.5 ahora dice también que si es B entonces es 1.8 entonces voy a poner aquí subtotal va a ser igual a costo tela multiplicado por 1.8 ¿sale? ahí está entonces ya cumplí con esta parte de aquí ¿sale? ahora dice al modelo A se le carga el 80% del costo de la tela en la mano de obra ¿sale? y luego al modelo B ¿sale? se le carga el 95% del costo de la tela ¿sale? por el tiempo por el mismo concepto ¿sale? entonces quiere decir que le debo aumentar ¿sale? el 80% del costo de la tela al modelo A ¿sale? entonces ahí voy ¿sale? entonces aquí en el subtotal debo aumentarle ¿sale? le voy a poner aquí subtotal va a ser igual a lo que ya valga subtotal más el 80% del costo de la tela que es costo tela multiplicado por el 80% sería 0.8 o 0.80 en este caso 0.8 vamos a dejarlo así ¿sale? entonces aquí por ejemplo pues me lo pinta aquí de unas rayitas amarillas porque me dice se puede reemplazar por un más igual y es lo mismo ¿sale? que es como una concatenación lo mismo que tenía es lo mismo que poner más igual ¿sale? entonces al modelo de abajo vamos a hacerle lo mismo pero con un más igual el costo tela el costo tela multiplicado por cuánto dice ya el 95% del costo de la tela entonces aquí por 95% es 0.95 ¿sale? entonces ahí ya cumplimos las las primeras este el A, B y el C ahora las tallas 32 y 36 se les va a cargar un 4% del costo generado por mano de obra y tela sin importar el modelo ok entonces ahora voy a ir al segundo buen cuando sea 32 y cuando sea 36 la talla entonces les aumentamos el 4% ¿sale? entonces aquí bueno hasta aquí lo voy a dejar aquí ¿sale? entonces ¿sale? aquí me dice puedes quitar el double aquí listo lo quito no tengo problema ahí lo pongo recordando pues que aquí puedo definirlos así directo como en Python o puedo ponerle dos puntos y el tipo de dato eso es cuando no les doy un ¿cómo se puede decir? un valor inicial pero en este caso sí entonces aquí ahí termino mi primer buen ¿sale? que es cuando es los modelos ahora voy a hacer un segundo buen ¿sale? que es cuando viene a comparar las tallas en este caso talla ¿sale? voy a abrir y luego empiezo a comparar con que con el primero que es 32 ¿sale? y ah perdón aquí se me pasó el lambda ¿sale? y me dice no puedes comparar 32 así tal cual debes de ponerlo en doble ok entonces aquí tallas voy a ocuparlos por operaciones no me parece que no entonces voy a ponerle aquí 32.0 esa sería la forma sencilla de corregirlo para que sea un doble o la otra o la más correcta sería acá arriba la talla como no voy a hacer operaciones con la talla directamente es decir no voy a multiplicar la talla por el modelo o la talla por el costo sino que solamente la voy a utilizar para comparar en este caso lo voy a pasar a tu int ¿sale? para hacer aquí la comparación directa y aquí le borro y ya tengo ahora sí no tengo el problema de que me marque error ¿por qué? porque este es un entero y la talla es un entero la talla es un entero y aquí estoy comparando con enteros ¿sale? entonces aquí talla 32 y la otra dice que es la talla 36 ¿sale? y ahí está ¿sale? dice que vamos a ponerles un 4% ¿sale? generado por la mano de obra y la tela sin importar el modelo ok entonces sin importar lo que tengamos acá arriba yo al subtotal o al total bueno en este caso subtotal ¿sale? va a ser lo que ya tiene más ¿sale? un 4% ¿sale? de dice aquí generado por la mano de obra y la tela entonces se le va a cargar un 4% más entonces va a ser lo que ya tengo ¿sale? más el 4% entonces en este caso en específico voy a poner ¿cómo saco el 4%? subtotal subtotal multiplicado por 0.04 eso sería el 4% así sencillo y al de abajo este que es el el 36 ¿verdad? también al 4% entonces aquí voy a hacer lo mismo es decir subtotal lo que ya tienes multiplicado por el 0.04% y con eso ya le aumenté el 4% a esta parte ahora nos dice que obviamente solo se puede un modelo y una talla y que finalmente se le suma el 30% que va a representar la ganancia extra ¿sale? entonces finalmente a todo esto se le va a sumar el 4% ¿sale? entonces hasta aquí por ejemplo mi subtotal me va a dar digámoslo así pues ahora sí que el costo de un pantalón A o B ¿sale? de talla 32 o 36 o 34 la que sea ¿sale? entonces y voy a hacer una operación aquí que va a ser digámoslo así una última o no más bien no una última sino una penúltima voy a ponerle aquí el costo del pantalón y luego sacamos la ganancia ¿no? en este caso ok si dice que bueno así de manera general a estos costos se le carga el 30% que cargaría la la ganancia entonces a todos estos es decir ya al subtotal como tal va a ser igual a lo que ya tiene bueno entonces aquí más igual a lo que ya tiene más el 30% entonces voy a hacerlo así subtotal multiplicado por 0.3 o 0.30 cualquiera de los dos es lo mismo ¿no? entonces hasta aquí por ejemplo ya le aumente el 30% ¿sale? y ahora necesito sacar digámoslo así ¿cuál sería el precio del pantalón? digámoslo así el precio el precio lo tengo aquí digámoslo así entonces por ejemplo ahí ya voy a al costo total y voy a hacer la primera asignación por ejemplo voy a decirle que el txt costo ¿sale? punto set text va a ser igual a subtotal ups me dice que ah ok me dice que necesita un string ok punto tu string ok voy a ponerle aquí una concatenación para que no se vea así como que pobre ¿sale? le voy a poner aquí este costo total va a ser igual a 5 pesos y lo que tenga subtotal ese va a ser el costo total del pantalón ahora me dice cuánto ganará por los pantalones que produzca ¿sale? entonces aquí yo tengo que multiplicar esto por la cantidad de pantalones que vaya a producir entonces aquí voy a crear otra pequeña variable y vamos a ponerle ¿cómo le ponemos? aquí ganancia vamos a ponerle ganancia va a ser igual a el subtotal es decir lo que valga el pantalón multiplicado por el n pantalones ¿sale? es decir por los pantalones que produzca ¿sale? y luego eso lo tengo que multiplicar por el 30% ¿sale? ¿por qué por el 30%? porque esa es la ganancia extra dice ¿sale? ok el precio final ya lo tenemos de venta y cuánto ganará por n pantalones que produzca ¿cuánto ganará? bueno ya tengo aquí como la ganancia multiplicada bueno el costo del pantalón por el número de pantalones pues me va a dar por ejemplo si el pantalón vale 150 por 100 pantalones ah pues me va a dar no sé 15 mil pesos o 1500 ¿sale? bueno en este caso 15 mil ¿no? 15 mil y ahora tengo que sacar de esto digámoslo así el 30% el 30% es la ganancia extra bueno la ganancia extra bueno tendría que más bien pues ahora sí que que restale no sólo el el 30% sino más bien ah si el 30% porque es la es la ganancia que me está indicando aquí dice se le carga el 30% que representa la ganancia entonces ¿cuánto voy a ganar? pues eso multiplicado por .30 entonces voy a ponerle aquí unos paréntesis para agrupar esta operación y que primero ejecute esta multiplicación y luego que eso lo multiplique por 0.30 ¿sale? entonces eso me va a dar la ganancia así tal cual es decir el número de pantalones que produzca por el costo del pantalón ¿sale? multiplicado por el 30% de ganancia entonces eso lo voy a mostrar en un text de ganancia .set text ¿sale? y voy a poner aquí un texto ganancia dos puntos signo de pesos concatenamos y es el valor que se llama ganancia .toString a ver ¿dónde estás? .toString listo ¿sale? y aquí ya tengo resuelto el problema ¿sale? ¿cómo sé que ya tengo resuelto el problema? pues bueno lo tendría que correr ¿no? para ver si está funcionando entonces vamos a eso bueno bueno ahí está estoy empezando a compilar por acá espero que no tarde mucho por aquí bueno ahí sorry por la pausa pero estaba ¿cómo se dice? conectando mi teléfono ignoren por aquí mis aplicaciones pero bueno son las de aquí las de práctica y demás entonces pues bueno esta es la de práctica la última que tenemos por ahí la de la calculadora básica entonces esa pues bueno yo la la modifique o la edite para el diseño ahorita que que vamos a ver o que se va a ver este y bueno dejen que que cargue esto en un segundo voy a pausar el video y ahorita que se compile este voy para allá ok ya está por aquí ¿sale? entonces en esta primera de aquí ¿sale? recuerden que yo puse un tipo a o b en este caso voy a probar primero con el a para el segundo valor estoy pidiendo la talla en este caso voy a poner la talla 32 vamos ahí y para el tercer valor ahí de hecho los hind que tengo pues son numéricos pero obviamente ahí este tenemos que poner unos correctos y ahorita lo correjo así de manera rápida el número de pantalones voy a poner 10 así para para hacerlo sencillo y abajo si vemos está este en este caso ganancia y costo total lo voy a dar aquí ¿sale? y me dice la ganancia van a ser 900.22 y el costo total va a ser de 300.0764 el costo del pantalón de tipo A en este caso para digamos para modificar esta parte voy a cambiar el tipo al tipo B y voy a poner talla 34 y voy a poner en vez de 10 voy a poner 20 ¿sale? me voy a dar aquí y bueno vamos a ver que es lo que dice ahí espero yo que no haya por ahí errores de compilación y demás pero bueno bueno ahí está dice la ganancia va a ser este 2069 esa es la ganancia y el costo total va a ser este 344 pesos ¿sale? de un pantalón digamos en este caso del tipo B talla 34 ahora si ponemos talla 36 este y bueno y voy a poner aquí otra vez 10 por ejemplo del tipo B ¿sale? y vamos a calcular ahí está dice la ganancia va a ser este 1076 y este el costo del pantalón va a ser 358.78 eso es porque son operaciones en double ¿sí? entonces por eso me pone ahí todos los decimales ¿sale? entonces hasta aquí debería quedar todo correcto nada más voy a corregir aquí los strings que por ahí a varios se los hice de observación esta parte de aquí los hint que es aquí por ejemplo este es el DDT de modelos ¿sale? eh no tiene bueno si tiene no tiene ya no me acuerdo me parece que no si si tiene bueno déjenme buscar aquí el hint el hint y le voy a poner un nuevo recurso y le voy a decir que es un string value y es un EDT modelos ¿sale? ese es el nombre y el lo que quiero que aparezca es A O B nada más así ¿sale? ese sería como el valor que quiero que aparezca ahí está el segundo el segundo es para las tallas entonces ahí el hint lo voy a cambiar aquí el EDT y le voy a agregar un string value EDT bajo tallas y entonces el valor que quiero que aparezca es 32 34 o 36 que son las tallas que manejamos ¿sale? y le damos en OK ahí está bueno aquí no se ve en mi caso y el número de pantalones pues ese sí es numérico ¿no? ahí pues bueno voy a ponerle también un string que es lo correcto entonces lo voy a poner aquí EDT N pantalones y le voy a poner por ejemplo 20 vamos a poner un ejemplo de 20 y vamos a darle OK y listo ahora voy a aplicar aquí los cambios sale acá arriba ya estoy aplicando los cambios y vamos a ver por acá se va a recargar mi teléfono bueno se va a recargar este activity y vamos a ver este esa parte de los cambios los cambios el hind recuerden que los EDT no deben tener un texto deben tener un hind en este caso ¿sale? me dice que no podemos reiniciarla esta porque agregamos un EDT entonces en este caso bueno voy a correr otra vez la app bueno voy a terminarla para correrla otra vez y aquí está a ver wait a moment ahí está y ahora aquí vamos a poder ver que ya tengo A o B aquí en el hind si yo escribo por ejemplo ya pongo B y aquí tengo 32 34 36 entonces ya puedo escribir no sé 32 y en este el 20 en este caso voy a poner no sé el 10 último cálculo ahí está listo y eso es lo que valdría ¿sale? obviamente eso es en base al precio del costo de tela que yo definí como un valor y hasta ahí terminaría esta parte solamente así como ya nomás para para terminar un minuto nomás para explicar esta parte les el uso de when como les digo este es muy muy bueno cuando tienes que utilizar o varias secuencias de if en este caso obviamente los contraes en un when y obviamente el valor que estás comparando es este en este caso por ejemplo este del modelo con estos valores aquí no necesitas digamos poner comparaciones ni nada sino ya directamente when compara este valor con este y luego este valor con este otro y si tuviera más y si tuviera un else también ¿no? entonces ahí ya depende acá abajo pues compara la talla con este valor y la talla con este otro valor ¿sale? si ven esto puede ser numérico ¿sale? o puede ser string o puede ser una cadena o puede ser un un booleano o puede ser el tipo de dato que nosotros queramos ¿va? entonces este esto sería todo este les pido que lo corrijan y que lo suban a su tarea que tienen por ahí ¿sale? entonces nos vemos la siguiente chavos que estén bastante bien ¿sale?